Tras la declaración del octavo regidor de Arteaga, José Arcadio González, en el sentido de que no acudirá al Congreso del Estado para defenderse en el juicio de desafuero que se lleva en su contra, el presidente de la Junta de Gobierno dijo que el proceso sigue adelante. Es que no venga, es una decisión de él. Nosotros si no acude en el Pleno, nosotros vamos a acordar retirarle el fuero y se acabó. Nosotros no podemos obligar a la gente a las cosas, tienen sus derechos a hacerlo. Ha sido muy largo este proceso porque es el primero. Nosotros le hicimos una exhortación a que viniera. Tuvimos un caso similar, recordarán ustedes, en Cuatro Ciénagas y la persona prefirió retirarse y enfrentar las cosas en forma personal. Si no tiene temor, ya lo hubiera hecho. Nosotros como quiera vamos a proceder. El último día es el 24. Si él no se presenta, nosotros tomaremos la decisión correspondiente. Y el desafuero se podría producir los primeros días del próximo año. Pues empezando las sesiones en enero, nosotros tomaríamos la decisión. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.